Adex y Now. Atención chicos, se conocen desde hace de toda la vida, son hermanos, así que... ¿Cómo eran los tiempos sin Adex, eh? Mejores. El juego se llama ¿Quiénes? Yo les voy a decir que ustedes tienen que mostrar a la cámara quiénes. ¿Están preparados? Sí. A ver, ¿Quién es el más ordenado? Hay que decir que yo no soy nada ordenado, pero veo las cosas tiradas y me estreso. Pero no me gustan ordenar las cosas. Solo soy ordenado en trabajos de clase. No, no hay más. ¿Quién es el más memorioso? Ah, que recuerda. Que recuerda. Yo leo algo y te lo puedo decir tres días más tarde. Ah, muy bien. ¿Quién es el mejor estudiante? Eh, bueno, bien. ¿Quién es el más impuntual? No me pongas a mí. Y pongo a nada porque él como que se le va a la hora, a lo mejor está hablando con un amigo y tiene que ir a algún lado y se vista a la hora que tiene que salir de casa. Yo llego a tiempo igualmente, no soy impuntual. Salgo tarde, pero llego a tiempo. ¿Quién es así el que se cuida más?